El Lorca podrá reestructurar su defensa con la vuelta de Fran Cruz y Carlos Pomares. Los murcianos ansían salir de los puestos de descenso a costa de un Oviedo que ha sumado 9 de los últimos 12 puntos en juego. Una buena racha en la que está destacando Miguel Linares. Ha anotado 3 goles en sus últimos 4 partidos.